Cuando el amor latía en nuestras almas Era todo ilusión, ternura y fuego Sin saciarnos jamás Locos y dichosos nos dimos con los labios Muchos besos nos dimos con los labios Muchos besos Y hoy que es tanto su abismo Nos separa y tan lejos Estamos ahí tan lejos Como espacio no existe para el alma Nos besamos viviendo con los recuerdos Nos besamos viviendo con los recuerdos Y hoy que es tanto su abismo Nos separa y tan lejos Estamos ahí tan lejos Como espacio no existe para el alma Nos besamos viviendo con los recuerdos Nos besamos viviendo con los recuerdos Nos vemos en el próximo video Nos vemos en el próximo video Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!